El Atlántico siempre ha sido un escenario propicio de lucha, de lucha permanente y constante. El día 25 tiene que ser un paro de parálisis total. A este gobierno, al gobierno de Duque, hay que replicarle lo que están haciendo los indígenas en el Cauca, que no están defendiendo solamente su territorio, que están defendiendo su política interna y rechazando la política antisocial del actual presidente o subpresidente Duque. Entonces, la invitación para el 25 de abril es a que todos, todos los obreros del Departamento del Atlántico salgamos a la calle a hacer lo que hacemos los barranquilleros, a ser procera inmortal en la lucha que siempre nos ha caracterizado. ¡Gracias!